¿Qué es la actriz? Y ayer me hablaron para hacer una telenovela muy bonita, muy bonita que me gustó mucho, la historia me llamó mucho la atención. La mala noticia es que Araceli la tuvo que rechazar, pues este melodrama tristemente se atravesaba con otro proyecto que Araceli tiene en puerta. A través de su cuenta oficial de Instagram, la chule estuvo realizando un en vivo. En este video, ella platicó abiertamente que los ejecutivos de Televisa la buscaron para que pudiera participar en uno de los melodramas de la famosísima fábrica de sueños. Araceli nos contó que cuando leyó la historia, le fascinó, quedó encantada. Pero para nuestra mala suerte, ella tuvo que rechazarlo, tuvo que decir que no lo aceptaba. Esto fue nada más porque Araceli ya estaba comprometida con las fechas, porque tiene una gira de teatro en Estados Unidos. Esta gira de hecho la realizará junto con el actor Gabriel Soto. En este mismo video, Araceli dijo que tenía demasiadas ganas de regresar a la televisión, pero tristemente no todo depende de ella. Pues proyectos como por ejemplo La Doña 3, tuvieron que ser aplazados indefinidamente por la situación actual. Aunque de igual manera, para ese proyecto, esperemos que ya vengan buenas noticias. La chula también añadió que si fuera por ella, que si fuera su decisión, ella ya estaría en estos momentos grabando La Doña 3. Pero que al final la decisión de parar absolutamente todo fue de la televisora, no de ella. A través de diferentes medios de comunicación y seguidores, se empezó a decir que la producción se paró, debido a que no estaba funcionando, pero Araceli quiso dar a conocer la verdad. Ella comentó que La Doña 2 fue un proyecto súper exitoso. Y sin lugar a dudas, la primera, nada que ver, fue un rotundo éxito. Lo malo de la tercera fue que justamente se atravesó la situación actual. Ya en televisión, tanto que me preguntan, ya estaría al aire con ustedes. Muchos fanáticos de Araceli empezaron a preguntarse, ¿cuándo ella volverá a hacer otro proyecto? Y es que después de haber protagonizado la segunda temporada de La Doña, en 2020 Araceli no había podido encontrar un proyecto que se pudiese adaptar a sus tiempos, justamente como lo que acaba de pasar, con la producción de Televisa a la cual la invitaron. Un detalle bastante importante de este proyecto fue que Araceli mencionó que las grabaciones estaban empalmadas precisamente por su gira en Estados Unidos, la cual se llevará a cabo entre septiembre y octubre de este año. Lo que quiere decir que Televisa debe de buscar una protagonista lo más pronto posible. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.